Vamos a jugar y vamos a guardar Va mid Dale mid, una mid ya ha flanqueado tío, ha flanqueado ya mid Mierda, tres pa tres de los cojones random tío Ayúdame, ayúdame Están colando, 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 colando abajo La bomba medio caída, bomba medio caída Que lagazos están pegando chaval La bomba donde? Medio caída Punchy, te están pegando unos lagazos que flipas o no? Si un poco me lo debo Me has roto cabrón Punchy, tirale la línea atrás Que no puedo hombre Mira que lagazo, mira Tengo solo una pantalla tío Conexión interrumpida Que si, yo si Mira, mira, me estoy yendo, mira, me has visto Dracen? Me están tirando tío Que si, que mira Que no me puedo mover Dracen, te puedo mover tú Conexión interrumpida, mira, me caigo No, ya no me caigo, que cojones Tío, que cojones es esta gente tío Que caen el topper, que caen el topper Que caen el topper, que caen el topper franco Tengo Escucha, les hago clip, eh Chavales, que... Por eso te he dicho que estabas laggeando Mira, mira, es como que se teletransporta Mira, ñu, ñu Ja, ja, ja Que guapo tío Pero me escucháis bien? Si, parale, parale Yeah they belay More tell ya me verás Ah, muy pa mid Protect the objective Uno top Top easy Van a ir pa thTío Mira otra vez No, están en la marición Tirando mierda en B No me puedo mover Correción interrumpida Correción interrumpida Mira, mira, puni Bunchy, Bunchy Bunchy, ¿ha visto eso? Cállate, cagual Cállate, cagual Cállate, cagual Cagual Cagual, tío Con Dios, tío ¿Qué coño es eso? ¿Me vas a decir que no estoy lagado? Cojones Que da igual Pues calla, tengo que más dagas No puedo hacer nada Correción interrumpida Entonces... Pues me quedo parado, tío Entonces, ya está Juega lo que puedas y punto Hijos de puta No voy a acabar Tecnológica, pues... No voy a acabar el mes de navidad está listado como va a trazar el pongo ese está metido, está metido en la caseta hermano pues no se ha salido el jodipo estaba escuchando cuando la pude a ver estaba esperando para escucharla ¡Vamos! Una corte ya por si nadie Estoy en trofeo teletransportándome, o sea que estoy... soy cebo Buena, Dacen, me mando Dacen, mírame, di, por favor Uno en su casa ¿En su casa de dónde? ¿Pero qué co... Tecnológica, tecnológica una, tecnológica una, valió, valió, va a medio, va a medio Pero perdió, se ha caído ¿Pero qué cojones? ¿Dónde está? Vente para aquí, anda ¿Para dónde? Es que... Me quedo contigo, ok, tío Me estoy moviendo para los lados, tío Fíjate tú en la puerta de frente a tuyo Sí, 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 dónde hay los dos Ahora vamos, bien, ya Pero Tuve contigo un chip Por favor que no me venga ahora, tío Quítala, ponte a quitar el dragón Ponte a quitar el dragón, corre Sí, sí, es lo que voy a hacer No, no, no me deja O sea, me estoy... me he caído ¿En tal acción has visto eso? No Escucha, con Punchy, se los puede disputar, ¿no? Sí, 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 ahora estamos cortados, tío, sí Claro, porque, a ver, que no os estoy mintiendo, chavales Que, que... Sí, lo he visto, lo he visto, lo he visto perfectamente Tú lo has cogido, se la has quedado Con el centro de un pin y se ha asustado Que, que vamos, que me estoy teletransportando por el mapa, ¿sabes? Que... Que flipante, tío Hijos de puta, puta friki de mierda Ojalá te... es que seguro que es gafas con... Es un puta friki de mierda, tío Me meto un par de hostias en la cabeza, tío Joder, tío Tío, te lo juro que... te lo juro que le arrancaba la cabeza Es que lo vi en la vida real O sea, él en su casa, intentando joderme la conexión Tío, te lo juro que le arrancaba la cabeza, tío Te lo juro O sea, le dejo sangrando ahí Y creo que lo mato, tío Te lo juro Creo que lo mato, tío Vale, dos en medio ¿Dónde? No lo sé No lo sé Me han stuneado, creo No lo sé Me mata sprintando, top, top, una bala arriba En mi foto Tengo que le darán al lado La bala arriba Tengo que quitarla real, otra cosa Tengo que quitarla, tío ¿Pero qué quitarla? Se sigue en roto Pero... No podemos mover Un tiro por favor y vengan de abajo, roto, 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 roto ¡Oh! 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 ¿Puedes hacer al pisto eso? Hacé bien las pruebas, eh No, yo no soy el líder, o sea, yo no lo voy a hacer, las pruebas ¿Cómo que no? Tú puedes hacer un ticket como tu tío ¿Y por qué no te tengo que hacer yo? No es que es yo